ah bueno veamos entonces hay un una unos y unas son los artículos indefinidos después el la los y las o miguel ahora siéntese si puedo sentarme pero no por mucho tiempo no estoy apresurado y me voy al trabajo te hiciste cortar el te gusta que también siempre tienes que imitarme siempre ha sido así no te estoy imitando porque no porque no me imitas en cuanto a como me he visto también muy muy chistoso bueno yo sé tú quieres que yo te yo te haga la conversación contigo otra vez bueno si no fuera por ellos yo no lo haría porque no tengo el tiempo tú sabes ok bueno esta vez yo comienzo que tú comienzo entonces buenos días señor buenos días señor como se llama usted como me llamo me llamo miguel miguel de cervantes muy chistoso como se llama usted me llamo don quijote de la mancha usted se llama más sancho panza pero este a cuantos como está usted esto hasta presente estuve muy bien pero estoy muy bien bueno estoy así así pero me tengo que ir entonces a cuantos años tiene usted tengo 60 años y usted cuantos años tiene usted qué coincidencia yo también yo tengo 60 años bueno ahorita nosotros llegamos al más importante la semana pasada yo vine por aquí y yo te presté varias cosas que necesito para mi trabajo la primera él siempre está guardando mis cosas nunca me las devuelve y yo te presté la semana pasada si me acuerdo bien un lápiz azul un lápiz azul color azul bueno tengo aquí unos lápices bueno si yo veo que si yo veo que tú tienes unos lápices muchos lápices pero yo no quiero cualquier lápiz yo quiero el lápiz azul que yo te presté donde está aquí está y está lo dejaste aquí bueno sobre tu escritorio este es el lápiz azul que yo le di la semana pasada porque después yo te presté también dos lápices amarillos yo no sé dónde están mis lápices bueno tengo unos lápices no quiero esos veo que tú tienes unos lápices muy bonitos pero no quiero cualquier lápiz yo quiero los dos los lápices que yo quiero los lápices que yo le di la semana pasada son dos lápices amarillos sobre el escritorio también si aquí están afortunadamente los tienes muchas gracias de nada no hay de que estos si estos son los dos lápices que yo le presté qué importa cuál también yo te di una pluma azul necesito esa pluma para anotar las compras en mi tienda tengo tengo unas plumas aquí y si yo le presté una pluma azul tienes muchas plumas tienes unas plumas blancas unas negras verdes yo quiero la pluma azul es una pluma específica para que para para la para la cual tengo mucho cariño digamos entonces dónde está mucho afecto donde está esa pluma la pluma azul que yo te presté la pluma su debe de estar sobre el escritorio también y vas a devolverme las gracias aquí está esta es la pluma azul que yo le di la semana pasada faltan dos cosas más una cosa pero 22 artículos yo te preste dos plumas rojas él tiene de dos plumas rojas que yo le presté unas rojas donde estas plumas aquí quiere decir unas plumas si tienes unas plumas yo sé muchas plumas yo quiero las plumas rojas que yo te presté dos plumas es para notar los errores ah igualmente sobre el escritorio aquí están estas son las dos plumas rojas que yo le presté a mi hermano la semana pasada muchas gracias mi hermano no hay de que y ahora que tengo mis cosas me voy adiósito los jóvenes nos vemos pronto adiós el martes adiós miguel porque nos vemos mi hermano notaron ustedes una cosa interesante mi hermano no estaba llevando sus lentes siempre llevo sus lentes no comprenden lentes lentes los lentes porque no los tenía estos son sus lentes él me los prestó la semana pasada esos son los lentes que está que está bien si no veo mis lentes ah bueno este no no unos lentes pero no he visto ningunos lentes por aquí bueno los lentes de lectura que te preste la semana pasada no 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 veo unos lentes por aquí lo siento bueno si encuentras los lentes tú me lo dices sí sí está bien adiós hermanito bueno yo se los daré la semana que viene creo que eso ya fue bastante por un día bueno pero una cosa que de que nosotros no hemos tenido bastante es la práctica con él la los las un una unos unas y eso es lo que nosotros vamos a ver juntos en esta elección pues nosotros tenemos una elección muy importante es la elección 1.17 y ustedes van a hacer conmigo unos ejercicios pues entremos en la elección ahorita bueno estamos en elección 1.17 aquí y es el momento para comenzar a trabajar para tratar de saber integrar el uso de estos artículos en su expresión oral pues ese es el primer vídeo que ustedes ya vieron aquí tenemos el vídeo que ustedes actualmente están viendo en la tercera sección normalmente ustedes deben sólo escuchar y es lo que les voy a pedir que hagan escuchen mientras yo les digo a las palabras o las expresiones que corresponden a las imágenes siguientes aquí estamos pasando del singular al plural pues la comida las comidas el desayuno los desayunos el almuerzo los almuerzos la cena las cenas a la hamburguesa las hamburguesas la pizza las pizzas el barquillo de helado los barquillos de helado el perro los perros el gato los gatos bueno ahora lo más difícil ustedes tienen que decir esas expresiones por sí mismos ahora tratemos de comprender yo les dije que una palabra es femenina es decir que ponemos la antes del sustantivo si la palabra globalmente terminen a dad o sion ok entonces si la palabra no no terminen a ni dad ni sion sabemos que es una palabra que decimos masculina masculina vamos a poner el antes de la palabra pues comida comida es el comida o la comida acuérdense a como casa decimos la casa dad como publicidad es la publicidad sion como televisión decimos la televisión pues comida termina en a o dad opción si en a es comida la pues el comida o la comida la comida ahora si decimos la comida aquí cuando hay dos o tres o estamos hablando de varias comidas como vamos a decir esta expresión que es es las comidas o los comidas las comidas las comidas muy bien las comidas aquí tenemos desayuno el desayuno la desayuno que es el desayuno muy bien y el plural de un solo desayuno el desayuno cuando estamos tratados de tres o cuatro o cinco de esos desayunos que es los desayunos muy bien después almuerzo el almuerzo la almuerzo que es el almuerzo ahora después la forma plural de del almuerzo es los almuerzos bien cena el cena la cena que decimos la cena después cenas va a ser los o las cenas si las cenas y nosotros podemos suena correcto verdad porque los los cenas los cenas esas palabras no van juntas a verdad las cenas las cenas porque después va a ser lo mismo aquí hamburguesa es el hamburguesa la hamburguesa que va a ser la hamburguesa pues decimos las o los hamburguesas bueno es las hamburguesas porque los hamburguesas os as los hamburguesas las hamburguesas las hamburguesas bien después pizza el pizza o la pizza la pizza plural las pizzas muy bien ahorita este es un barquillo de helado es esta parte es el barquillo y este es el helado o la nieve como dicen en el norte de méxico eso es el barquillo pues es el barquillo o la barquillo de helado si terminen o pues es el barquillo de helado aquí los o las barquillos de helado los 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 barquillos de helado aquí tenemos una palabra que ustedes no conocen todavía una palabra importante porque es un animal muy común es perro perro decimos el perro o la perro si esto es el perro y eso será los perros muy bien y por fin gato gato el o la si el gato y aquí las gatos as o las gatos as o no 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 los los gatos los gatos eso es suena mucho mucho mejor verdad ok pasa vamos a pasar a la parte de esta elección en que nosotros vamos a comenzar a formar frases enteras aquí tenemos para empezar el verbo preparar verdad cuáles ustedes pueden escuchar las formas distintas esto es yo qué es si preparo tú preparas prepara ella prepara y usted prepara muy bien pues ahorita quisiera que ustedes formen esta frase entera aquí como se puede decir esta frase como se puede decir esta frase ella prepara ahora ahora es el comida la comida cuál es la comida ella prepara la comida muy bien y ustedes pueden hacer clic para escuchar por supuesto escuchemos escuchemos ella prepara la comida nosotros podemos oír la respuesta correcta para confirmar aquí tenemos pues la misma cosa más o menos pero es usted el sujeto pues diga diga la frase usted prepara usted prepara usted prepara ahora no es la comida si no estamos hablando de varias de tres o cuatro o cinco es las comidas por ejemplo todas las comidas que se come en esta familia usted prepara las comidas en su casa después aquí estamos hablando de la comida otra vez pero aquí tenemos una imagen nueva pues yo preparo ahorita ustedes se acuerdan yo les dije que este lápiz este lápiz aquí aquí en la mano tengo un lápiz un lápiz pero ahorita tengo es es pluma pluma pues un pluma una pluma que es una pluma verdad una pluma pues aquí tenemos que escoger entre un y una comida decimos un comida una comida o una comida una comida si yo preparo una comida una sola una comida hay aún para mí eso ya es mucho yo preparo una comida ahorita como sabemos que no es un comida bueno un primero es masculina es la forma masculina pero si no un comida a un a no no suena correcto verdad una comida comida una comida suena mucho mejor una comida suena mucho mejor es más como decir si parece más con más normal más correcto ahorita después aquí tenemos una cantidad en específico tenemos el número tres pues tú preparas tres 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 ahorita comida al plural es comidas tú preparas tres comidas tú preparas tres comidas tú preparas tres comidas por fin usted él prepara verdad qué es esto qué quiere decir esto acuérdense cuando yo les mostré un lápiz yo dije este es un lápiz ahora cuántos lápices tengo aquí cuántos tengo cinco seis siete ocho ustedes no saben yo no sé ni no me importa yo tengo que es esto unos o unas unos o unas unas ocho siete seis no me importa yo no sé unos o unas ahorita vamos a decir en este caso unos o unas este él prepara unos comidas unas comidas bueno unos comidas no suena correcto verdad unos comidas va a ser unas comidas él prepara unas comidas no sé cuántas cinco o siete de vez en cuando si él prepara unas comidas ok ahorita pasemos a esta serie de frases usando el desayuno pues yo dije la palabra el desayuno como como podemos decir esta frase aquí él prepara él prepara él o la desayuno que es sí desayuno o pues es el desayuno él prepara el desayuno después aquí tú preparas ahorita aquí dijimos el desayuno ese es el plural cuál es el plural de él los o las los pues tú preparas los desayunos tú preparas los desayunos ahorita digan esta frase aquí ella prepara ahorita esto es desayuno es un o es una desayuno sí una desayuno no me suena muy correcto hay algo que sí que no va bien entre esas dos palabras entonces un desayuno uno no existe nosotros no decimos uno uno es el número uno dos tres cuatro cinco decimos un o una para el artículo indefinido pues ella prepara un desayuno ahorita tenemos el número cinco pues usted prepara cinco desayuno no cinco hay cinco en explorar entonces desayuno usted prepara cinco desayunos no sé por qué esa cantidad pero eso es práctica ahorita yo preparo una cantidad indefinida indeterminada pues vamos a decir unos o unas con desayunos unos yo preparo unos desayunos escuchemos tenemos razón yo preparo unos desayunos vamos a hacer quizá una serie más y después ustedes puedan trabajar independientemente voy a buscar otra cosa que comida ah pizza pronto vamos a tener perros yo creo o barquillos del lado aquí tenemos perros me gustan los perros hablemos de este perro aquí pues ah y esta frase es un poco especial también aquí tenemos el verbo gustar gustar decimos yo gusto no nosotros no hablamos así no se dice tampoco tú gustas verdad decimos me gusta te gusta le gusta igualmente usted le gusta y cómo podemos acordarnos de esas formas haciendo clic me gusta me gusta te gusta me gusta le gusta te gusta le gusta le gusta le gusta usted también pues le gusta acuérdense de esas formas ah y tratemos de formar esta frase entera aquí hablando a un señor o alguien a quien nosotros no conocemos esto es me gusta te gusta o le gusta cuál es si le gusta le gusta ahorita la palabra es perro el perro la perro si como termina en o no termina a no es perra no termina en da no es verdad no termina en sion persión es o entonces perro es más una palabra masculina pues el perro le gusta el perro le gusta el perro le gusta el perro ahora mismo como se dice esto igualmente le gusta ahorita pero pero no perro pero pero es decimos gusta cuando hay tres o cuatro o cinco gusta es para una cosa por ejemplo hablando de las manzanas otra vez me gusta la manzana me gustan me gustan las manzanas me gusta la manzana me gustan las manzanas o por ejemplo hablando de los deportes me gusta el béisbol me gustan el béisbol y el fútbol americano y el básquetbol también me gustan esos tres deportes pues hablando de los perros no puedo decir le gusta es le gustan ahorita los o las perros si lo que suena lo más correcto es los perros los perros los perros ahorita la señorita a la señorita que le gusta le gusta ahorita un o una perro si le gusta un perro no sabemos cual pero le gusta un perro a lo menos uno solo ahorita como decimos esto si me gusta me gusta o me gustan me gustan porque hay dos en este caso me gustan dos perros me gustan dos perros bueno es verdad que el número dos y la cantidad de imágenes no corresponden pero eso no tiene nada que ver me gustan dos perros esta imagen representa perros en el plural ahorita tenemos aquí gustar con 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 tú pero no decimos tú decimos si te gusta o te gustan si estamos hablando de varios perros pues te gustan unos perros te gustan unos perros y supongo que no te gustan otros pero te gustan unos perros hagamos los gatos también porque son son muy muy lindos también ahorita el gato 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 como decimos la frase me gusta el gato ahorita te gustan el gato no el plural de él que es los o las si los gatos te gustan los gatos ahorita hablando de de un solo gato le gusta o le gustan le gusta un o una si si decimos gato es un gato si fuera una hembra podríamos decir podríamos decir le gusta una gata pero vamos estamos diciendo gato pues le gusta un gato muy bien ahorita tres le gustan tres gatos no se porque esa cantidad pero es una frase y por fin le gustan tres cuatro cinco no sabemos cuantos pues unos gatos le gustan unos gatos y no le gustan otros supongo bueno esos ejercicios ustedes tienen que repetirlos y repetirlos y repetirlos porque son tan importantes ustedes van a hacer varias lecciones estudiar varias lecciones en que van a ser más o menos el mismo tipo de ejercicio porque el aprendizaje de un una unos unas el la los y las es tan importante y bastante difícil que tenemos que repetir y repetir y repetir para no hacer errores finalmente finalmente al final de esta lección ustedes van a ver un 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 video es una presentación powerpoint en forma de un video que es una carrera y si ustedes si ustedes si ustedes habrán bien estudiado esta estudia muy bien estos ejercicios podrán seguir el ritmo más rápido de esa carrera yo creo ok yo les veré en lección 1.18 adios a trabajar ahora a trabajar mi es 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 mall Gracias.